Este gusto me lo estoy dando yo el 4 de Julio, con todos los vecinos aquí, ya que me encontré en este 2015, acércate grande, 85 tiros al aire, peligroso, todo esto para que el día, lo voy a encender, voy a mirar las caras, oye, oye, apuntalo, 3, 4, 3, 2, 1, ¡cuarta! ¡Gracias! ¡Gracias!